Aleyda Núñez revela si se sintió traicionada por la decisión de Aileen Mujica. Tras ser eliminada, Aleyda Núñez da su opinión sobre lo que piensa de la decisión de Aileen Mujica de salvar a Rey Grupero en vez de a ella. Aleyda Núñez fue la quinta eliminada. Aleyda Núñez afirma que pudo vivir de cerca la hipocresía durante su estancia en el reality. Luego de haber sido la quinta eliminada de la nueva temporada de La Casa de los Famosos, Aleyda Núñez se sinceró y confesó si realmente le dolió la decisión de Aileen Mujica de salvar al Rey Grupero en lugar de a ella. En la entrevista que le suelen hacer a los expulsados de la casa, la famosa actriz fue cuestionada sobre el por qué cree que Mujica, quien se decía su amiga, la traicionó y prefirió salvar al influencer de estar entre los nominados de esa semana. Yo creo que la única que realmente sabe es ella. Ella, en su corazón y su mente, sabe, pero es muy respetable. Creo que finalmente, aunque yo estuviera nominada o no, yo iba a salir de la casa en el momento justo, respondió.